Ahora nos escribe Anaí. ¿Qué pasará con DACA? ¿Hay esperanzas para nosotros? Ay, Anaí, la semana pasada hablé de DACA y hablé de que la Corte Suprema de Estados Unidos está, estamos esperando que cualquier día de un fallo, se suponía que iba a ser ahora en abril, pero con todo lo de la pandemia y demás, no sé si lo vayan a retrasar, a más tardar en junio del 2020, la Corte Suprema tiene que dar un fallo final sobre el pronóstico y en qué va a quedar el DACA. O van a decir que es constitucional y que el presidente Obama hizo lo correcto y va a seguir el DACA, pero no se va a convertir en nada, sino que va a seguir igual como ha estado actualmente, permisos de trabajo nada más para todos los jóvenes dreamers y no quiere decir que se va a abrir para los que no han aplicado, solo están tratando de definir en la Corte Suprema si lo que hizo el presidente fue constitucional o no. Si la Corte falla en contra, que me da un poco de miedo y temor porque este presidente en la administración actual ha puesto a jueces sumamente conservadores en la Corte Suprema. Así es que ahora el balance que antes para mí era un poco más justo, ahora es más a favor de los conservadores, más a favor de esta administración y menos a favor de los inmigrantes. Así es que mi pronóstico es, no sé, es una gran interrogante, pero que la decisión va a venir, va a venir pronto. Espero que en el próximo mes. Gracias.